Estamos empezando más un webinar en vivo transmitido para todo el mundo y es más una oportunidad de poder compartir con ustedes el trabajo de acelera export que es un canal de youtube que fue hecho para ayudar a ustedes a desarrollar más y mejor el comercio internacional hoy es un día que estamos lanzando más un curso de acelera export un curso para los traders iniciantes ya un curso que va a ayudar mucho a ustedes a desarrollar los negocios acá en brasil yo tengo acá una presentación que yo hice para facilitar la explicación para ustedes del día de hoy espero que ustedes aproveiten bastante esta oportunidad y al final ustedes van a poder hacer preguntas no hagan sus preguntas este curso estoy hablando en español justamente porque el curso es en español acelera export crea cursos en portugués y también en español y este curso ya lo tenemos en portugués y ahora hoy lanzamos oficialmente en español entonces hoy vamos a hablar de las oportunidades de trabajo en el comercio exterior que hay porque es importante invertir en self learning o sea estudiar por cuenta propia ya después yo voy a explicar lo que el curso traders go 0 1 irá proporcionar yo chamo traders go porque una serie de cursos porque los traders tienen que ir a la ir al cliente ir al cliente ir al mercado por eso llamamos de traders go ya y ahí vamos informar qué tiene de interesante de diferente ese curso después de eso el valor de la inversión cuánto ustedes van a tener que invertir para participar y al final preguntas y respuestas a ustedes donde estén en México y respuestas a ustedes van a tener que ver en el mercado en México en Perú y en España si mucha gente acompaña nuestro canal ya estamos llevando nuestro conocimiento nuestro contenido para más de 15 países del mundo ayer mismo estuvimos revisando eso ok entonces yo voy primeramente empezar este webinar me presentando ya obviamente ninguno de ustedes es obligado a a me conocer y yo siempre empiezo así entonces quien soy yo yo trabajo en mi nombre es Carlos Moura yo trabajo en el comercio exterior desde el año 1994 como trader son 25 años haciendo negocios y nunca he parado por suerte no entonces es una experiencia que estoy tratando de transferir para ustedes que supuestamente quieren participar como traders del comercio exterior exportando a Brasil o a otros países no después de eso yo soy fundador de la empresa Athena Trading no una empresa que representa muchas fábricas del mundo incluso ya representé fábricas de varios países de Latinoamérica de Colombia de México de Perú de Ecuador de de Venezuela y los tiempos que tenía una industria relevante no varios y varios países de Guatemala o sea aún sigo en contacto con las empresas peruanas mexicanas entonces yo en Atena Trading es una empresa que ya está presente en el mercado desde el 2003 y nunca paró de trabajar entonces es algo relevante también después yo ya realizé realizado negocios en más de 35 países del mundo no tanto en Brasil como afuera yo ya he organizado eventos internacionales ¿no? eventos internacionales ¿no? eventos internacionales en muchos países ¿no? eventos internacionales en muchos países yo por ejemplo me recuerdo que realicé una misión comercial con exportadores de muebles acá de Brasil para Guadalajara fuimos ¿no? a la feira de Guadalajara hicimos negocios muchos contactos ya hice también muchos y muchos eventos en Perú ya los amigos de Perú que mando un saludo siempre tengo mucho contacto ahí con la gente de Perú y en otros países en Estados Unidos en Europa en Ásia recentemente fui a Portugal fui a Macau junto con la delegación portuguesa que también mando un saludo tengo muchos amigos allá en Portugal actualmente yo soy uno de los directores de la Cámara de Comércio Exterior de Campinas que es una región acá importante de Brasil la segunda mayor la segunda mayor región en importancia del estado de São Paulo entre las diez regiones económicas más importantes de Brasil y hay una Cámara de Comércio Exterior que se llama CCCIER y yo soy uno de los directores para fomentar el comércio exterior de esta región ¿no? soy profesor invitado de la Universidad de de Campinas la Unicamp una de las universidades más importantes acá de Brasil soy fundador de este canal de YouTube Acelera Export un canal que ya está hace tres años en el aire y todas las semanas lanzamos dos videos martes en portugués para las empresas de Brasil y portugués y todos los que hablan portugués y el jueves en español yo también tengo un portal de cursos donde ustedes van a poder hacer ese curso que se llama Acelera Export punto com donde ustedes pueden adquirir el curso de forma muy fácil entonces esa es una rápida presentación de mi currículo para que ustedes tengan seguridad de conocerme y saber que con quién van a trabajar juntos ok y yo quisiera empezar esa presentación hablando de la economía brasileña que está en proceso de apertura este año tenemos un nuevo gobierno así como ahí en México ¿no? muchos amigos mexicanos asisten nuestro canal ustedes tienen un nuevo presidente congreso y todo eso acá en Brasil también y ese gobierno ya está iniciando el proceso de apertura comercial hace 15 días cerraron un gran acuerdo con la comunidad europea ¿no? la zona del euro y un acuerdo muy importante Brasil tiene algunos importante Brasil tiene algunos acordos bilaterales y tiene Brasil está en el Mercosur que Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay son esos cuatro y hay algunos países invitados como el caso de Chile y Perú pero los cuatro principales de Mercosur son esos y ahora el Mercosur Mercosur cerró un acuerdo cerró un acuerdo de libre comercio con la comunidad europea mucho se habla de eso está en proceso de implementación y va a venir eso también con México un libre comercio un TLC con México con Estados Unidos se habla hasta de hacer un TLC con China entonces muchas oportunidades van surgir ahí aparecer ahí y que ustedes que ustedes que ustedes que ustedes que me están asistiendo deben aprovechar después yo quisiera también hablar un poco de la estrategia China la estrategia chinesa porque hoy China está muy grande un país que prácticamente no depende más de Estados Unidos para vivir su economía incluso se ha reducido bastante los negocios por la guerra comercial que hoy hay ¿no? y China sigue creciendo ya un 6% 6,5% incluso hablan que eso es malo imagínate crecer 6,5% se malo imagínate Brasil quisiera crecer uno ¿no? y los otros países también China crece 6,5% está malo imagínate tú y ya no depende más de Estados Unidos y ya no depende más de Estados Unidos ¿y por qué? porque está diversificado entonces diversificación de exportaciones es fundamental hoy China ya no depende tanto del mercado externo para crecer ya su economía y su economía interna está creciendo bastante y da cuenta de mover la economía con su economía con su economía con su economía interno pero antes era la exportación y la diversificación para no depender de un solo país como el caso del pasado de Estados Unidos y que por ejemplo muchos países latinoamericanos dependen mucho de las exportaciones para Estados Unidos Brasil hoy por ejemplo depende de China si China no compra Brasil tiene problema sobre todo en temas de commodities ¿no? entonces es muy importante eso y la estrategia china fue cuál? diversificar y exportar valor agregado hoy hoy la economía más fuerte quizás más fuerte que Estados Unidos es la economía china china solo no es más grande que Estados Unidos porque el mercado doméstico de Estados Unidos compra mucho pero en términos pero en términos de producción de bases China es más fuerte que Estados Unidos pero en términos de producción de bases China es más fuerte que Estados Unidos Estados Unidos está exportando bastante para China es commodity no está exportando carros China sí entonces eso que es importante tener ese detalle y la diversificación China que fue la gran estrella de su estrategia otra cosa importante que ustedes que quiere entrar en la área de comercio exterior ya es tener un mindset intercultural o sea conocer los otros países la cultura la historia el momento económico hay que que interesarse por conocer los países y todo eso es importante no pensar apenas no pensar no pensar apenas en oportunidades comerciales pero tener un mindset intercultural y hacer intercambio viajar a otros países es clave eso no tener un ambiente abierto ya y otra cosa eso es que es importante solo los certificados en la pared no garantiza oportunidades de trabajo incluso yo ya saqué ese tema empleo empleo ya no hay más el empleo está acabando el empleo está acabando hay trabajo y tú tener un certificado en tu pared como acá lo tengo el mío como administrador de empresa acá en la pared no garantiza eso es bueno tener eso el conocimiento de tener un curso algo importante pero tener eso acá en la pared no te vas a conseguir trabajo olvídate eso fue en el pasado el presente no es más así conocimiento es la clave no entonces por qué es importante invertir en self learning primero porque profesionales bien capacitados generan mejores resultados en corto plazo el mercado cambia tan rápido que no se puede esperar a mediano y largo plazo hay que ser hoy hoy hay que generar resultados rápido muy rápido no se puede esperar entonces quien está capacitado y tiene conocimiento hace eso es hacer gol hoy porque si gana el partido hoy no se puede esperar para mañana eso es eso es importante ejemplo de la economía surcoreana y brasil porque yo puse ese un minutito para una agua gracias mire brasil en década de 70 tenía una productividad como país mayor que Corea del Sur pasados pasados estos años todos digamos ahí 50 años digamos ahí década de 70 30 años más estos 20 años que tenemos el siglo 21 50 años y 50 años brasil década de 70 tenía productividad mayor que Corea hoy día no llegamos ni a la mitad de la productividad coreana porque han invertido en educación conocimiento 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 tecnología están largo lejos de y muy muy a frente en productividad que brasil brasil hoy tiene una productividad pésima peor muchas veces de que países más chicos como es el caso de chile que muchas veces tiene una productividad mejor que acá no que 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 brasil y por qué se olvidó de la educación con tecnología y otras cosas más un caos en la educación y sigue quitando verba o quitando plata de la inversión en educación como va a tener futuro no puede no después la neurociencia indica que el conocimiento se forma por el hacer inmediato hay que platicar por eso es importante todos los cursos nuestros hay un ejercicio para que tú puedas platicar ejercitar al día no mañana en el mismo día no eso es bien importante sin platicar tú no vas a fijar el conocimiento no y porque que el curso traders go irá proporcionar para para ti ese curso es un combo de dos cursos que tenemos primero las siete competencias del trader profesional y el otro que es el método internacional para realizar negociaciones bien importante es las siete competencias ya son las más importantes que un trader necesita competencia número uno comunicación como debe ser la comunicación como por ejemplo ahora yo estoy me comunicando con ustedes en español ok eso es el idioma pero aparte de la comunicación en el idioma del cliente hay también el conocimiento del ambiente económico y social de un país entonces tú tienes que comunicarse conocer y comunicar entonces la competencia de comunicación es clave para el éxito del trader ya después la competencia de la organización cómo él debe se organizar con relación a sus datos informaciones números tiempo entonces en todo el curso cada curso ya cada clase mejor dicho tiene una competencia clave para el éxito después la competencia de negociación la competencia del conocimiento logístico la competencia de finanzas internacionales son siete siete competencias y profundizamos y enseñamos cómo desarrollar cada competencia para que tú tengas un set ya como una una bag de golf con los palos para hacer el partido no para jugar el partido de golf con un palo solo tú no ganas el partido porque las situaciones son distintas distintas diversas y tú necesitas conocer lo mismo es acá hay que conocer ahí veo que un amigo de perú uno de los directores de la cámara de comercio de lima alfonso está allá en méxico un saludo mi querido amigo ahí tú en méxico ahí tú en méxico un trader ese es un trader profesional haga lo que él con lo que alfonso hace muy bien y tú terás va a tener éxito y eso es lo que tenemos que enseñar porque porque necesitamos un ejército de traders profesionales como es el caso de mi amigo alfonso un empresario pero antes de ser un empresario un trader en su excelencia que va al mercado ahora mismo está ahí en méxico indo por eso llamamos nuestros cursos de traders go ok salud para ti alfonso entonces después ejercicios pláticos para fijar el conocimiento como te hablé la neurociencia garantiza si tú no platicas hoy te olvidas te olvidas queda en tu mente ahí ha tirado ese conocimiento hay que aplicar hoy no hablar también de el método para negociaciones yo hablé que es un combo la cierta competencia del trader profesional y el otro curso que está en este combo es el método de negociación para traders profesionales y ahí tiene algo importante yo hice un curso de negociación en la universidad de harvard ok de estados unidos que es la mejor el mejor universidad el mejor método de negociación del mundo que fue desarrollado por el profesor william yurie el el mestre de la de la materia de negociación en harvard y que ya ayudó presidentes de estados unidos como bill clinton y otros más y él tiene un método yo hice ese curso y además yo hice un curso de master coaching donde hicimos un combo ya con el conocimiento del método de harvard más el conocimiento de de coaching para hacer una metodología de negociación muy buena y tú me dices y que te ayuda porque el coaching con el método de harvard método de harvard tiene un proceso de negociación pero en el coach tú entiendes la mente la mente de la otra parte entonces entendiendo la mente de la otra parte como la mente funciona como son los perfiles de negociador más un método de negociación que es ese método de harvard con ese combo tú tienes un método muy eficaz para hacer negociación muy buenas entonces es eso que te damos más las competencias un común paquete entonces ahí tú vas a saber cuánto tú vas a pagar que esa es la mejor parte en reales cada curso la cierta competencia costa 149 reales más el curso de negociación 149 reales o sea 298 reales te quitamos un 15 por ciento entre los dos cursos son 255 reales sabe cuánto significa eso en dólares 67 dólares no con 67 dólares o sea menos de 100 dólares tú puedes hacer un curso internacional de para ser un trader porque un trader porque un trader tiene que saber la competencia que necesita tener más a capacidad de negociación tú puedes entrar en el mercado y te dan y y no es que te estamos sacando esa experiencia ese curso sólo de los libros no de una experiencia como te dice de un trader que actúa en el mercado hace 25 años y que ya hizo negociación en más de 35 países entonces es experiencia no solamente teorías ok entonces con 67 dólares tú puedes hacer un curso nivel internacional y empezar a aprovechar las oportunidades que hoy por ejemplo existen las oportunidades que hoy por ejemplo existen acá en brasil entonces ahora ya que estamos finalizando el webinar que son solamente 30 minutos ya estamos por 25 minutos por favor ahora mande sus preguntas no para que yo pueda contestar ahí mande sus preguntas yo voy tratar de 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 contestar acá alfonso tú que estás ahí en méxico tiene alguna pregunta alguna duda alguna cosa que pueda contestar si no hay preguntas yo voy y encerrar por acá no seguramente ese curso va a ser importante para la carrera profesional de ustedes para poder participar del curso basta ustedes irem ahí en acelerexport.com que aparece ahí en la pantalla sencillamente entrar el curso está en una plataforma que se llama hotmart yo para encerrar voy a explicar un poco eso ahí encerrar voy a explicar un poco eso ahí es donde el curso está ubicado hotmart que es una de las mejores plataformas de de cursos a distancia que llamamos de EAD ensino a distancia EAD ensino a distancia EAD hotmart tiene mucha seguridad el pago de ustedes puede ser hecho por paypal puede ser hecho por tarjeta de crédito puede ser pueden pagar directamente y serán 20 clases 20 clases aproximadamente videos de 10 minutos no máximo 10 minutos para no tomar mucho tiempo y ustedes pueden rever la clase después también otra cosa importante durante el curso tiene dudas manda un correo electrónico para nosotros en contacto en el correo que ustedes ven ahí contacto arroba acelerexport.com y nosotros te quitamos las dudas te damos sugerencias queremos que ustedes proponen realmente tengan éxito aproveite las oportunidades que existe el mundo aproveite las oportunidades que Brasil tiene hoy y sea un trader de éxito es muy importante que ustedes aproveite la oportunidad conozco el mundo no porque el mundo es grande tiene muchas oportunidades pero las oportunidades de trabajo es para quienes están preparados los que quieren pero no están preparados no van a poder aproveitar este mundo de oportunidades que tenemos ok entonces un saludo a todos ustedes en Latinoamérica y en el mundo nos vemos en breve un abrazo suerte suceso a todos chau chau chau